Yeah, sepa, líder, representando por primera vez, te lo dedico, solo a ti mujer, te amo, mi corazón siente alegría cuando te veo, deje de creer en mi y tu eres lo que creo, eres una chica, muy bella y hermosa, de todas las que he visto tu eres la más preciosa, cuando no te veo, te juro que enloquezco, y para sanarme, te recuerdo en este texto, escucha te necesito, para ser feliz, tu sonrisa a mi, me hace sonreír, contigo entiendo, que es el amor, y comprendo que de esto, eres lo mejor, quisiera tenerte, por siempre a mi lado, eres la chica perfecta, que yo tanto he esperado, tanto que quisiera decirte las cosas más bellas, llegar contigo, y bajarte las estrellas, vería todo lo que tengo, solo por tenerte en mi vida, tu ausencia es peor que la muerte, el calor de tu piel, me eleva al infinito, de todo lo que he visto, tu eres lo más bonito, y estoy condenado, a quererte, desde que te vi, por primera vez, hasta la muerte, y no creo que tenga sentidos en fuerza, y mis ojos son los firmes, para verte, y me siento importante, la idea de perderte, y te pido por favor, que nunca te alejes, te amo solo a ti, y como a ninguna, si tu eres mi mundo, déjame ser tu luna, te amo solo a ti, como nada en el universo, no creo en Dios, pero te bendigo en este verso, te amo solo a ti, en mi alegría y tristeza, tu eres la obra, maestra, de la naturaleza, te amo solo a ti, y por ser tan especial, recuerda, te amo, te amo y nada más, eres especial, y mi ángel de la guarda, para estar contigo, se interpone la distancia, si no estoy contigo, todo se convierte en llanto, pero no importa, si nos queremos tanto, solo con besarme, me sacas de este infiato, contigo el tiempo vuela, y sin ti, es eterno, has hecho del amor, una melodía, y cuando he estado triste, siempre me alegras el día, me duele tanto, cuando te enojas conmigo, pero mi felicidad, yo la encuentro contigo, eres la razón, de toda mi existencia, lo que más me agrada en este mundo, es tu presencia, y siento la impotencia, pegada a tu inocencia, y lo único que pido, es un poquito de paciencia, me enseñaste la ciencia, que estudia el corazón, y si hablamos de mi vida, tu eres la primera razón, la primera razón, por la que aún sigo vivo, tu creaste el camino, que me lleva a mi destino, yo te digo, desde que somos amigos, supe, que mi destino es contigo, sepa, líder, por primera vez, representando, 2010, yeah, te amo,